Cocineras y cocineros del mundo, muy buenos días. Hoy estamos en este lindo pueblo llamado Baget. Es un pueblo que está tocando a la frontera de Francia y hoy hace un frío considerable. Por lo tanto, vamos a cocinar estos ricos aros de patata crujientes. Para empezar esta receta necesitaremos hasta 475 gramos de patata aún con su piel. La pelaremos y la pasaremos a un cazo con agua para que hierva y la vamos a cocer. Mientras tanto, si está cociendo la patata, en una sartén pondremos 20 gramos de mantequilla. Añadiremos hasta unas 2 cucharadas de ajo picado y cuando éste se empiece a dorar, añadiremos 100 ml de vino blanco. Vamos a darle el punto de sal, mezclaremos bien estos ingredientes y dejaremos cocer un minutito. Ahora vamos a añadirle las especies. Primeramente añadiremos un poco de pimienta y seguidamente añadiremos una cucharada repleta de orégano. Volveremos a mezclar y será ahora cuando vamos a añadir hasta 40 gramos de harina común. Mezclaremos bien y volveremos a dejar cocer aproximadamente un minuto. Ahora a esta mezcla le vamos a añadir las patatas que ya hemos hervido y ya las tenemos coladas. Se trata ahora de mezclar bien y aplastar bien las patatas. Para hacer esta operación mejor vamos a pasar las patatas a un bol. Y desde aquí sí que las podemos aplastar y mezclar bien con un tenedor. Una vez ya está bien aplastado y bien mezclado añadiremos hasta 40 gramos de maicena. Ahora se trata de mezclar de nuevo y una vez bien mezclado esperaremos hasta 5 minutos para que esta mezcla nos pierda calor. Seguidamente en una superficie pondremos un papel de cocina y encima del papel vamos a poner la masa que nos ha quedado. Y a continuación tenemos que aplanar esta masa. Estamos buscando un grosor aproximadamente de unos 3-4 milímetros. Una vez ya la tengamos con estas medidas con un círculo vamos a hacer redondeles. Una vez ya tenemos todas las circunferencias hechas ahora se trata de hacerle un agujero en medio. También una circunferencia. Y aquí podemos ver todos los que me han salido aproximadamente unos 15. Seguidamente ya en aceite caliente los vamos a freír. Se trata de dorarlos por ambos lados. Como más doraditos más crujientes nos van a quedar. Y una vez bien dorados los pasaremos a un papel secante. Y cocineras y cocineros del mundo ya tendremos listos y preparados estos aros de patata crujientes. Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy por el día de la candelera y el invierno fuera.